Co-gobernanza. Este es el término que empleó el ministro de Sanidad Salvador Illa para explicar el concepto que tenía que presidir la relación del gobierno central con las comunidades autónomas en la gestión de la crisis del coronavirus. Co-go-bernanza. Indirectamente venía a reconocer que no se había empleado hasta el momento o no había presidido ese concepto hasta el momento de esa relación. Es algo que tiene al mismo tiempo que conciliarse esta co-gobernanza con el mando único que sigue en vigor y es una conciliación muy difícil. Necesita además dos valores que en España no abundan demasiado. El gran talento político y la gran lealtad. También podría ayudar la aceptación de una común ignorancia que aquí y fuera de aquí está siendo evidente. Sí, porque todas las certezas aquí y fuera de aquí han desaparecido. Por ejemplo, cuando ahora el gobierno, afuzado por la oposición y también por las prisas de la gente que tiene impaciencia por salir a la calle, pues cambia algunas de sus primeras intenciones respecto a bares, ocupación de restaurantes o grupos, etcétera, etcétera. ¿Está acertando o está equivocándose? ¿Está rectificando un error o está cometiendo un error? Pues nadie puede exactamente saberlo. Todos los procesos de desescalada están siendo lo que Rusia era para Churchill, un acertijo envuelto en un enigma dentro de un misterio. Angela Merkel ya decía que se sentía como si estuviera pasando, caminando por una pista finísima de hielo. Las posibilidades de error son permanentes. Las dudas, muchísimas. Ahora mismo en ese país, en Alemania, que es el modelo de todo, de las decisiones más racionales y pensadas al germánico modo muy cuidadosamente, pues han frenado determinados procesos de su plan de desescalada porque los científicos les han dicho que ha aumentado los casos de infección. También vacilaciones y más vacilaciones respecto a la prolongación o no de los estados de emergencia o de alerta o de excepción. En España ya saben que el presidente Sánchez quiere prolongar este estado de alarma hasta el 1 de julio. Muchísimas voces discrepantes. Torra, Urkuliu, también el Partido Popular, Feijóo, por ejemplo. En el caso de Francia están en las mismas. Macron quiere prolongar el estado de excepción hasta el 25 de julio. 25 de julio. Dentro de su propio grupo hay muchas discrepancias. Nadie puede saber exactamente a qué atenerse. ¿Existe alguna fórmula mejor o distinta de la estrategia prueba-error? Pues no. Creo que no. Y si no hay una estrategia mejor que el ejercicio prueba-error, ¿por qué no abandonamos de una vez las grandes palabras mayúsculas para proponer y las grandes palabras mayúsculas para descalificar cualquier propuesta? Siendo así que todas ellas están llamadas a ser tentativas, provisionales y revisables. Creo que la aceptación de la ignorancia común podría ayudar a esta cogobernanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!